Con más de 800 representaciones, la puesta en escena Calígula, bajo la dirección e interpretación de Wilfrido Momox, nos muestra la vida del emperador romano Cayo Julio César Augusto Germánico, mejor conocido como Calígula, quien con apenas 25 años de edad, desató en un breve periodo toda la decadencia del poderoso imperio. No te pierdas de esta producción con funciones los martes en el Centro Cultural El Foco. Mi nombre es Wilfrido Momox, soy director del Centro Cultural El Foco, están en uno de los camerinos del Centro Cultural El Foco y todo lo que ven ustedes es parte de la producción y de la preparación que tenemos los cinco actores que trabajamos en Calígula. Calígula es una obra que lleva 23 años en cartelera, llevamos más de 800 representaciones, se presenta todos los martes acá en El Foco y es un viaje, es una locura ser Calígula. Primero porque el personaje no lo exige. Calígula está considerado uno de los personajes más desquiciados de la Roma Imperial y de la Antigüedad y eso de alguna manera es lo que ustedes ven cuando llegan a este espacio. Pero yo he de demostrarles que es más fácil descender en la escala social que volver a subirla. Liberaré a mis esclavos y a todos mis funcionarios los pondré en su lugar. Calígula es una obra atemporal porque solo cambia el nombre de Calígula. Los tiranos, los dirigentes, se siguen comportando de maneras extrañas o locas o diferentes sin importar los pueblos que gobiernan. Entonces creo que Calígula eso la ha mantenido vigente y la mantiene actual y la mantiene contemporánea. Es decir, no cambia el sentido de la obra sino solamente el personaje. Y lo que ustedes van a ver es un... representamos la Roma Imperial. Entonces sí hay un vestuario y una producción que nos lleva a recorrer un poco qué era la Roma Antigua y ustedes se van a sentir bien a lo largo de la puesta. Ya verán. La luna, la luna. Anoche mientras paseaba por mis jardines me quedé contemplándola por largo rato. Primero ensangrentada. Poco a poco se elevó por el horizonte aclarándose, llenándose de un brillo plateado. Ligera, tibia, desnuda. Desnuda. Infinitamente deseable. La atmósfera que se crea es muy envolvente. Entonces el espectador realmente está como inmerso en lo que está sucediendo. Se siente parte de. Entonces yo creo que salen eso, afectados, conmovidos, sorprendidos y con ganas de regresar a ver la obra o de recomendarla, que creo que eso es importante. Gracias. 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 Gracias.